Llego a ti, guíame, santifícame en ti Yo quiero hablar de tu verdad Tómane, abrázame mi corazón Hoy vuelvo a ti, solo a ti Vengo a humillarte, a buscar tu rostro Y hoy me arrepiento delante de ti Vengo a invocarte, inclina tu oído Escucha y perdona mi rebelión Oh, sana no es la tierra 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 Oh, tu amor Oh, sana no es la tierra Oh, sana no es la tierra Y guíame, santifícame en ti Yo quiero hablar de tu verdad Y tómame, Señor Tómame, abrázame mi corazón Hoy vuelvo a ti, solo a ti Y vengo a humillarme, buscar tu rostro Y hoy me arrepiento delante de ti Y vengo a invocarte, inclina tu oído Escucha y perdona mi rebelión Sana no es la tierra 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 Oh, escucha hoy Dios nació Sana no es la tierra 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 A Venezuela, Señor, sana no es la tierra Sana no es la tierra Sana no es la tierra Con tu fuerza, Señor Sana no es la tierra Sana no es la tierra Sananos 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 la tierra Con tu amor Sánanos, Señor Sánanos con tu amor Jesús Sánanos Jesús